Es un gran placer anunciar la llegada espectacular del décimo festival del barroco latinoamericano. El barroco en el Cusco es nuestra historia. El barroco llega al Perú como una corriente humanista. Es una corriente fundamental, es una corriente gracias a la cual no se extingue a los naturales sino que se convive con ellos. Pero es gracias también al barroco que se desarrolla toda la arquitectura, toda la pintura, la escultura, la música como forma de vida. Todas las cosas que se hacen, las alfombras, los vestidos, los vestuarios, las danzas, las comparsas. La octava, la octava viene del barroco. O sea, todas estas cosas que nosotros tenemos en nuestras fiestas, hasta la comida, viene del barroco. Este festival tiene como objetivo principal promover el conocimiento y la apreciación de la música barroca latinoamericana. Una tradición artística que ha dejado una huella significativa en la cultura musical de la región. Entonces nosotros cuando ustedes van a los conciertos del festival, ven música que se tocó aquí en 1800, en 1700. Entonces ese es el material que se difunde en el festival, es lo más importante. Estamos escuchando música del Cusco escrita por cusqueños, no solo por cusqueños sino por descendientes incas. Los archivos muestran que los músicos eran hijos de los incas que estudiaban música. El festival se ha consolidado como una importante plataforma para revalorar, resaltar y explorar el rico patrimonio musical barroco de nuestro país, especialmente del Cusco. O sea, no solamente se habla de música sino que se habla de iconografías, habla de historia, de arquitectura, de pintura. Entonces se dan las conferencias. Las conferencias este año van a ser en la mañana y los conciertos en la tarde. El Festival de Música Barroca Latinoamericana en agosto de 2023 promete ser una experiencia inolvidable para todos los amantes de la música. Van a tener músicos de muy buen nivel que vienen de diferentes países. Este año vienen de Bolivia, de Argentina y de Chile. Tengo cinco grupos que vienen de estos países. No importa si eres un músico experimentado, un estudiante entusiasta o simplemente alguien que busca disfrutar de la música en un entorno único. Este evento te brindará la oportunidad de sumergirte en la grandeza de la música barroca y celebrar su legado en América Latina.